Quiero que vean esto camaradas, no diganme Que hacen esto señores Esta fitosanitaria solamente hace esto una vez a la semana Cierra el carril y nos manda que le demos la venta por allá adentro Digo para que lo hacen No le veo el caso La gente no trabaja No hacen nada Ahorita están haciendo como que trabajan No trabajan, no hacen nada Esto tampoco lo hacen una vez nada más a la semana Y eso a veces Pero es lo más cuando viene el jefe a ver si están trabajando No trabajan 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 No trabajan